¡Hola! Bienvenidos a Rejuntados. Feliz fin de semana, porque ya estamos en fin de semana, ¿no, Nico? Oficialmente, ¿no? Se puede... Un viernes a las nuevas, no sé, puede decir que estamos ya en fin de semana. Hoy es San Viernes, ya. Hoy es San Viernes. Y mañana es sábado y pasado domingo. Y ha sido Viernes regular, ¿no? Hoy ha habido Viernes regular, sí. Muy bien. Y ahora comenzamos con una foto que retomamos de ayer, ¿no? No, esta foto es otra. Ya, pero digo de... Ya arreglada. Ya está arreglado el altar. Ayer comenzaron los triduos, pero no de esta sola cofradía. Ayer sacamos como se estaba arreglando. De más cofradía. De más cofradía. Esta es la cofradía de nuestro amigo Javi Veneroso, que... Que ahí lo tenemos. Que lo vemos ahí. Hemos visto antes a la Virgen, a la Virgen de la Caridad y al Cristo Fajelado. Y ahí vemos el primer día de triduo, que fue ayer. Ahí vemos a miembros de las juntas de gobierno, entre ellos Javier Veneroso, que lo vemos ahí muy aplicado leyendo. Muy bien. Y ahora aquí... Y ahora vamos a seguir con una instantánea, que también comenzó ayer, con la cofradía del Santo Entierro. Ajá. Ahí vemos al Cristo y el Haciente. Y al fondo vemos a la patrona, nuestra Virgen de África. Ah, ahí está. Y esta otra, que también comenzó ayer, otro triduo de la cofradía del Nazareno y Virgen de la Esperanza. Ahí vemos a los dos titulares de la cofradía. Y aquí vemos también, justamente al lado, en su lugar donde están todo el año, estas dos imágenes. La Virgen del Desamparo y el Cristo, que es el Cristo más antiguo de nuestra ciudad. Ajá. El Cristo de la Vera Cruz. Muy bien. Y ahora aquí... Ahí nos vamos a la cofradía de la Expiración, que también entra en triduo en unos días. Y ahora vamos a seguir con el triduo de la cofradía del Nazareno y Virgen de la Esperanza. Representación de la Legión, como no, porque la Legión es la que patrocina, lleva muchos años con esta cofradía. Y vemos a su hermano mayor, Capataces y todo, en el momento de la misa. Muy bien. Y aquí el párrogo con los dos titulares de fondo. Hoy es un programa cofrade. Ajá. Y bueno, cambiamos ya de tema y nos vamos a un taller de empleo que se está dando, dura seis meses, se está dando la Confederación de Empresarios. Y ayer, pues bueno, esta mañana tocó una ruta turística por toda la ciudad con Maite, que es la profesora, que la vemos aquí a la izquierda, y le ha ido enseñando a estos alumnos, aunque todos lo conocen, pero lo que son los principios de todos estos monumentos que han estado viendo hoy. Muy bien. Y ahora aquí nos vamos a algo muy emotivo, ¿no? Aquí se despide una grande, porque yo la conozco, es una gran señora y una gran persona. La vemos ahí en el centro, nuestra amiga Ana. Esta señora, pues trabaja, bueno, hasta hoy. Hasta hoy, hoy ha sido el último día, ¿no? Ha estado trabajando de conseje en el Colegio Príncipe Felipe. Y han acudido, pues aquí la vemos en un primer plano, han acudido muchísimos compañeros de ella, que algunos están en otros colegios, pero como esta mujer ha dejado huellas, pues han ido, pues, algunos profesores... Ahora es que hay que ver en la mesa con la cantidad de gente que hay. Eso es. Y ahí vemos también a su nieto, el gran Aitor, que juega en el Ceuta, el lateral izquierdo, que lo vemos ahí detrás de su abuela, y ahí estaban viendo un vídeo de todos los momentos de esta mujer en 36 años que ha estado trabajando. Anda. Tú fíjate. La del chiquillo que ha visto pasar. Uf, por Dios. Y profesores, como ya dije, ahí vemos el momento del vídeo. Eso se lo habrán hecho los alumnos, seguro. Eso es, alumnos. Eso hay retrato. Y algunos profesores también habrán contribuido. Bueno, vamos a seguir con algunas profesoras. Son las fumadoras que salían fuera y, de paso, pues, fotito. Pero no se ve ningún cigarrito. Fotito, pero no se ve ninguno. Está muy bien. Muy bien. Y aquí vemos también un momento con su esposo. Este hombre, pues... Este hombre tiene una mirada de orgullo ahora mismo. Además, está súper contento. Y un hombre que es también encantador como su esposa. Bueno, pues, felicidades. Hombre. Como siempre decimos. Felicidades. Ana es una señora que se lo merece todo. Y ahora ha descansado un poquito y después ha seguido haciendo cosas. Hombre. No, rico. Además, que está muy joven. Fíjate lo joven que está y lo guapa que es. Está guapísima. Yo no quiero decir nada porque está el marido delante. No importa, no importa. Él no es celoso. Es broma, es broma. Él no es celoso. Guapísima. Y hacen ustedes una pareja estupenda. Felicidades. Bueno, y aquí lo vemos con parte de su familia. Hijo, nieto y todo. Ahí está todo. Todos ahí arrebujados. Y después vamos a ver a cuatro profesoras que son Nieve, Vicky, Trini y Afri que desde nuestra sesión pues ya le mandan un besito. Aunque han estado con ella, pero me han dicho que lo diga. Vale. Que le mandan un beso a Ana que ha sido una mujer ejemplar. Muy bien. Y aquí el grupo de arrejuntados. Para que vean ustedes la pesada de gente que hay hasta un bebecillo. Digo, hasta un bebé. Quién sabe si ese bebé a lo mejor estará, irá a ese colegio. Eso no se sabe. Pero mira ahí este grupo tan arrejuntado. Ahí vemos a toda la familia. Familias, profesores y nada. Eso va estupendo. Felicidades. Y aquí... Todos los bici voladores. Nos vamos al centro. Esto es en la plaza Nelson Mandela, que es la plaza del... del Teatro Rebellín. Y ahora pues los críos, pues como no tienen otro sitio donde ir... No se ponen ahí. Pues se ponen ahí. Ahí no molestan a nadie. Ahí no molestan a nadie. No tienen problema con los coches ni con nada. Y ahí pues solo pasan bombas este grupo de niños. Esa plaza hay que usarla más. Hombre, hay que darle... Hay que darle mucha cobertura. Esa plaza le tienen que dar vida y sobre todo la juventud. Eso es. Y ahora bueno, aquí tenemos... Nuestro amigo, el de Ceuta Star. Nuestro amigo... La cervecita. La cervecita de aquí, de Ceuta. Eso es. Nuestro amigo Paco, con dos amigas, con Susana y con Esther, que estaban tomándose unas copitas en el Hotel Ulises, en la cafetería. Una copita bien merecida porque Paco es un currante nato. Currante y buena gente. Y sin dejar el Ulises, pues como no, los tres camareros, bueno, dos camareros y una camarera que estaban hoy en el turno de tarde, que son Carlos, Ikra, que es ella, y mi buen amigo David, Vizcal Barça, para él, que es del Barça. Ya te quiero, David, porque para que diga Nico eso... Bueno, a mí me alegra un montón verlos con esta sonrisa. Siempre están con esta sonrisa allí en el Luis. Sonrisa profiden. Muy bien. Pues con esta foto nos despedimos, ¿no, Nico? Pues sí. Hoy le hemos dado una vueltecita a las cofradías de U10, que ya están, pues, en los plenos cuadermales, en los cultos, y en este fin de semana que viene, pues, tendremos más. Muy bien. Pues nos vamos y nada, pues el lunes nos vemos otra vez. Estamos al lunes... Gracias por ver el video.